Bueno, es bueno que tenga los recuerdos de que hemos jugado muchos años con distintos delanteros, a mejor jerarquía y a mejor funcionabilidad de ellos, obviamente siempre más posibilidades. De Diego, diferente a Luis, mucho más de movimientos hacia los costados, con mucho más de estirar al equipo. Con mucho más desmarques sobre los espacios y por lo que hemos visto el otro día y lo que vemos, lo que hemos visto siempre de Suárez en la televisión, movimientos más cortos, diagonales más cortas sobre el área, con mucha presencia en la zona de gol y sobre todo con juego asociativo de espalda que permite al equipo llegar con más gente ofensivamente. ¿Que pueden jugar juntos? Claro que pueden jugar juntos, seguro que pueden jugar juntos. Veremos en qué momento, veremos en qué situación y lo importante es que los dos nos den todo el fuego que tienen, porque tanto Diego con su personalidad y Luis con su jerarquía son jugadores importantísimos para nosotros.